¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. ¿Ya vieron el título del video? Me imagino que sí. Luciano Pereira. Y esta es una de las tantas presentaciones que ha tenido en el Luna Park este año 2022. Y quiero ver este video porque este es un pequeño fragmento del concierto. Este es un clip de la canción Tu Mano. ¿Y por qué quiero ver este video? Porque cuando yo fui al concierto de Luciano Pereira, esta era una de las canciones que yo quería con muchas ansias que cantara porque es mi canción favorita de Luciano Pereira. Y creo que fue la primera canción a la que reaccioné. Y creo que por eso me gusta muchísimo. Además que el significado de la canción, el mensaje que tiene, la melodía de la canción, es como que muy fuerte, muy profunda, te choca completamente. Y esta canción no la cantó cuando yo fui al concierto de Luciano Pereira. Y me quedé con las ganas, aunque estuve feliz porque cantó otras canciones que a mí también me gustan muchísimo. Como, bueno, canciones favoritas mías de Luciano Pereira. Pero esta canción no la cantó. Así que quiero ver este video y vamos a disfrutar un poquito porque yo, carajo, yo, hubiera estado en uno de esos conciertos. Pero lamentablemente, como lo dije, he dejado un montón de historias. Lo he dicho muchas veces en los en vivos que he hecho últimamente también. Que traté de comprar un ticket para ir a uno de los conciertos de Luciano Pereira en Argentina, en el Luna Park. Y lamentablemente no pude porque no sé por qué. La transacción simplemente no se dio, no pude finalizar la transacción. Y yo dije, quizás la tarjeta. Cambié de tarjeta tampoco. Y me pareció raro porque ahí había una opción para comprar un ticket desde el extranjero. Pero simplemente no sé, no sé, no funcionó. Pero bueno. Así que vamos a ver este video el día de hoy. Luciano Pereira, Luna Park, octubre 2022. Así que el mes pasado nada más. La canción Tu Mano. Y este lugar está repleto. O sea, soldado completamente. Luciano Pereira es un monstruo en el escenario. Y he estado viendo, bueno, de hecho, tienen que seguirme en todas las redes sociales. Porque ahí estoy dejando bastantes reels, videos e información. Cositas. Y también de Luciano Pereira. Ok, vamos a darle play. Ustedes escuchan su voz. Una voz que suena tan perfecta que, ay, que para mí es como que a veces cuando estoy viendo los en vivos de Luciano Pereira. Cuando está haciendo el soundcheck. O sea, es que suena tan bien que a veces no me cabe en la cabeza como una voz tan perfecta. O sea, una voz tan bella puede sonar así. No sé. Es como que me emboba cada vez que lo veo. Vamos a seguir. Oh, oh. ¿Qué pasó? Oh. Ok, todo el mundo está aquí sentadito. No están alocándose todavía, me imagino. Quizá una de las últimas canciones, quizá. O una canción bailable. Pero aquí está todo ordenadito, señores y señores. Vamos a seguir. Tengo que cantar. Yo sé que tengo mala voz para cantar, pero que se joda. Ok, si no me quieren escuchar, pues no me escuchen. Y voy a dejar, por si acaso, el video, perdón, el enlace a este video en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. Vamos a seguir. Es que, ok, vamos a retroceder esa parte porque escuchen ese tono de voz que tiene, carajo. Escúchenlo. Escuchen. Escuchen. Ni siquiera respira para tirarte esas notas. Es que esa voz, carajo, que tiene es impresionante. Es un don natural que tiene Luciano Pereira. Y a mí me recontra fascina. O sea, no hay otra palabra porque me encanta, me enamora cada vez que lo veo. Vamos a seguir. Bendita tu mano, que me pudo salvar. Ahí va. Tu mano. Que me pudo rescatar. Esa canción me encanta. Oh, miren las imágenes ahí en el escenario. Qué lindo. Esa canción es preciosa. Yo la tengo en mi teléfono también. Es preciosa, preciosa esa canción. Vamos a seguir. Que te vuelva a cantar. Que te vuelva a cantar. Qué belleza, carajo. Tiene un significado grande para él. Me parece como que está emocionado ahí. Ahí termina el video. Qué, es que Luciano Pereira. Este es un video precioso para mí. El mensaje, el significado que tiene esa canción para él. Es, o sea, es tremenda. Es un significado que, y yo creo que por eso es que se está emocionando también. Cuando estaba en el hospital, cuando estaba mal. Y esa mano que le dio como que todo para salir adelante. Y esa canción a mí me fascina. Que nuevamente, de hecho la tengo en mi teléfono. Y me encanta de tal manera que siempre, o sea, no falla. Cada vez que yo la escucho, como que me hace temblar hasta por dentro. Primeramente, la voz de Luciano Pereira es la que a mí me mata completamente. Y puede cantar cualquier canción que sea. Pero esa voz es que es tan potente, tan preciosa y tan perfecta para mí. Para mi gusto, señoras y señores. Para mi gusto, por si acaso. Que es una voz tan bonita que suena tan bien. Que a veces, que no necesita ni instrumentos a veces. Que a veces cuando yo escucho los soundcheck antes de sus conciertos. Y yo me quedo como que embobada. Porque yo digo, ¿cómo carajo puede sonar tan bien esa voz? Pero Luciano Pereira como que siempre para mí, siempre se escucha sumamente bien. Y siempre recontraentonado. Que te tira unas notas como que no pasara absolutamente nada. Y a mí me encanta. Me fascina y me recontrafascina Luciano Pereira. Y ya hacía tiempito que no traíamos nada. Así que necesito que por favor me den más recomendaciones de Luciano Pereira. Porque no estoy recibiendo muchas recomendaciones últimamente de Luciano Pereira. No interesa en qué video dejen sus comentarios. Pero déjenlos como sea. O también por mensaje privado en las redes sociales. Y también acuérdense de seguirme en todas las redes sociales que aquí están. Porque también dejo videítos por ahí. Fotos, un poquito de todo. Hay contenido a diario, señoras y señores. Así que no se pierdan de absolutamente nada. Pero bueno, déjame tus comentarios. Y cuéntame si tú fuiste a algún concierto en el Luna Park de Luciano Pereira. Me imagino que sí. Porque cuando estábamos conversando durante los en vivos en las redes sociales. Muchos me comentaron que sí estuvieron en los conciertos de Luciano Pereira en el Luna Park. Hubieron otros conciertos en otras ciudades también. Así que cuéntame un poquito y dime cuál fue tu experiencia en el concierto de Luciano Pereira. Déjame tus comentarios para poder leerlos. Y nos vemos en la próxima. Chao.